La condecoración estrella de octubre es la máxima presea y se entregará a los miembros de los cuerpos de bomberos que se hayan destacado por su decidido valor en la defensa de vidas y propiedades, a los que tenga acción relevante dentro de la vida profesional. Artículo primero. Felicitar públicamente y entregar las estrellas de reconocimiento a quienes se han destacado en disciplina, participación en las emergencias y colaboración brindada a la institución en sus diferentes manifestaciones, a los siguientes bomberos. Estrellas de oro. Sargento Cristian Reyes. Sargento Johnny Estudillo. Estrellas de bronce. Sargento Raquel Vallejo. Sargento Patricio Fernández. Cabo Jorge Riera. Bombero Jenny Fernández. Bombero Quirme Arriba. Bombero Luis Basaca. Bombera Erika Pesada. Bombero José Ávila. Bombero Luis Panamá. Bombero José Quito. Bombero Belén Quintado. Bombero Patricio Respo. El Cuerpo de Bomberos de Girón otorga el presente reconocimiento al doctor Leonardo Delgado por su valioso y desinteresado apoyo al Cuerpo de Bomberos de Girón como miembro del Consejo de Administración y Disciplina representante de los predios urbanos de Girón, realizado durante nueve años con eficiencia y trabajo fecundo. Al doctor Francisco Chulca, que también fue miembro del Consejo de Administración y Disciplina. Reconocimiento al equipo de Bomberos que participaron en las Olimpiadas Omeriles en el Cantón Pucará por parte de las autoridades presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!